Mario Arana, miembro opositor de la coalición nacional, expresó que no es conveniente que Nicaragua sea expulsado del acuerdo de asociación con Europa, porque es un mensaje pésimo para la inversión extranjera. Es decir, Europa obviamente es nuestro tercer mercado de importancia, ¿verdad? Está Centroamérica, Estados Unidos y Europa, ¿verdad? Es hacia donde mandamos nuestro café, es hacia donde mandamos una cantidad de productos, inclusive maní, azúcar. Entonces, obviamente no es lo que sería idóneo que Nicaragua pierda el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos o el de asociación con Europa, pues yo creo que es un mensaje pésimo para la inversión nacional y extranjera y además va a incidir en nuestras exportaciones, en nuestra competitividad y incidiría negativamente en nuestro perfil externo, sin duda. Y sería dañino, sería muy dañino. Entonces, realmente lo que hay que hacer en Nicaragua es disminuir o reducir todas esas posibilidades de que eso ocurra, emprendiendo las reformas que estamos diciendo que se deben de emprender y la negociación política interna que se debe de dar. Eso es lo que espero que ocurra. Por otro lado, Arana también se refirió sobre el tema de los nicaragüenses en el exilio y aduce que no existen garantías de retorno seguro. Bueno, está en proceso de discusión verdaderamente, o sea, se le está planteando que se organicen, que establezcan enlaces, verdad, es decir, o sea, ya organizado, que los representen de tal manera que estemos trabajando lo más articuladamente posible. No estamos recomendando, digamos, ni estamos diciendo que hay la garantía como para que regresen a Nicaragua. Algunos lo están haciendo por su propia voluntad. Lo idóneo es que reingresen en el marco de un programa de apoyo con especializados, con organismos internacionales encargándose de eso y de la garantía si lo fueran a hacer bajo este régimen. Y si esto puede ocurrir hasta en el futuro, pues obviamente ya la garantía entonces no será un problema y simplemente pues será la logística de reinserción y conseguir los recursos y el apoyo especializado para que se puedan reinsertar de la mejor manera. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.